Me fue bien, conseguimos los objetivos, que era meter pollo en las seis carreras, o sea, era ganarlas, y gané cinco de las seis, y salió un récord que no estaba a esperar. Bueno, contame un poquito el récord. Fue en dos pechos, que era 2.30.14, y yo hice 2.30.02. Bueno, realmente récord, de seis competencias, ganar cinco. Realmente estás pasando por un gran momento, Santi. Sí, es el mejor momento. El mejor momento de la carrera, y ¿cómo lo tomás a esto? ¿Cómo te sentís? Bien, me siento bien, con más ganas de entrenar todavía. Bueno, y le fue muy bien al equipo también, ¿no? Sí, le fue, algunos bajaron sus marcas, y otros la mantuvieron, pero bien, le fue bien. Bueno, Santi, ¿cómo sigue el calendario para vos? ¿Qué próxima competencia tenés? Y ahora tienen que sacar la lista, a ver, de los clasificados a los distintos torneos, y si llego a entrar a Mococa, apuntamos a Mococa, y después al argentino de diciembre. Bueno, ¿y Mococa cuándo es? En octubre. Sí, en octubre, creo que es en octubre, sí. Los primeros días de octubre. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y pero qué tiene que pasar para que puedas clasificar y viajar a Mococa? No, eran los primeros dos, los primeros de cada carrera, y yo quedé en segundo, con los más grandes, comparado con los más grandes. Así que espero que me llamen. Bueno, bueno, esperemos que sea así, que puedas viajar a Mococa, y te repito, muchas felicitaciones, Santi, porque nos pone muy contentos porque estás pasando por un gran momento. Bueno, muchas gracias, Rubén.